Vamos a hablar del futuro de Leo Messi en la selección argentina y un consejo que ha recibido la pulga de parte de un ex jugador del Barcelona y del Real Madrid, además del Atlético, de Bernd Schuster. Y es que le ha recomendado lo siguiente el alemán, yo no conozco tan bien a Messi para saber cómo piensa, yo he conocido a grandes jugadores que dicen, yo he llegado al tope, yo me retiro del fútbol, me quedo con esa final, ese último trofeo, ese éxito y luego me retiro por lo menos de la selección. Yo creo que Messi puede jugar todavía unos años, él tiene fútbol en la cabeza y está en un sitio cómodo en el París, pero creo que Messi debe retirarse de la selección argentina. Esta opinión contrasta con la de por ejemplo Ángel Di María, lo comentamos en el vídeo anterior, en la que el vídeo dice que Messi tiene que estar sí o sí en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.